El que cayó para el baile siempre es rocho Cuando suena el menoscito se pone demoniaca Hoy salgo problemático, pa' la guacha simpático Con un perreo clásico, ella tiene un booty mágico Mágico simpático, con un perreo clásico Ella tiene un booty mágico, tu novio es fantástico Alejo y se te suena y a tu guacha la re tumba, 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 tumba Como una rebanda esperando que se confunda, funda, funda Una mama pa' atrás, tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Para la empty maxi ba y ba Ya ya quiero un ba, ba, pa' que lo suba, pa' que lo baje Quiero la cintura, que lo trabaje, yeh, yeh Pa' que lo suba, pa' que lo faje, quiero la cintura, que lo trabaje, yeh Esa es una chicopata, la nena perrea, cabrón, y se me desacata Cuando lo mueve hasta abajo mata, enloquece así saco la vaca Dicho como foco, mami, te doy placa, placa Dicho que me pongo loquito, pero es que no me lo siento Cuando formo en el placito es como un pego de tu favorita A ella le gustan los cantantes y me le pego despacito Mami, yo soy un tuc romántico La mujer es de tanque, estoy con el matatán Pa' tu guata, bam, 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 pam, 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 pam Siempre es curro tranquilá'o, tranquila'o, y no me andamos rulá'o Llego a la cura de Petrán, que no con el matatán Pa' tu gata brambam, rapatapapam, pam Si por ahí a ordenar, mamita de morirá El que cayó para el baile, siempre rocho Ando con mi gente, siempre rocho Para estar en casa, siempre rocho Llego a la vereda, siempre rocho ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Me ven a burrarte al suelo, no lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos que le dan al fumateo? Nosotros somos los bicheros, la vamos a rechazar Era un perreo, pa' la pizza vámonos Dale mami, somos dos, el Calami me llamó Me dijo dale menor, yo ando con tu morro El topo se nos pasó, el tema ya pegó En la can de coronó, y yo delirando alcohol Y rarocho para el colmo Alejo esa te suena y a tu guacha la retumba DJ todavía no me cambia la music Ey, trago arriba, la baby que estén activa Pa' los enemigos, ey Bala arriba Pa' bajo y pa' arriba, pa' bajo y pa' arriba Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba Pégame el booty, 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 booty. Con la narca arriba y la mano al suelo. Pégame el booty, 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 booty. DJ, todavía no me cambia la music. Mano, ahora te limpio el dedo. Que robra, 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 robra. Hasta abajo, hasta abajo. Pa'n, 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 pa'n. Véngate la cuña. Yo la gente está loca, pero nadie se quiere. No le van a la nota, pero yo solo te quiero a ti. Tú no sabes que en día me pide aunque no nos conocemos contigo, ya tengo unos planes. Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tú boquita. Sabes, detrás de ella hay unos planes, pero ninguno conmigo sabe. Me atrevo y te voy a decir, viste, ya te lo dije. Pero por ahora, por ahora me tienes mirando. Aquí la mía maquinando, imaginándote. Si se ve lo que yo estoy pensando, puede ser que ella nunca me equivoque. Tú no me conoces, pero yo te conocía. Pa' ti yo tengo una mujer, suelta la sangría. Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas a ser mía. Si quieres quédate esta noche, aunque te vaya de día. Mírala bien. Bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente. Sé que todo el mundo me viene, no me importa la gente. Y es que tú no sabes que en día me pillé. Y aunque no nos conocemos contigo, ya tengo planes. Me sal se vuelve la mujer, pero mis labios preguntan. Haz que tu boquita sale. Detrás de ella hay unos planes, pero conmigo ninguno sale. Más tarde te voy a decir, viste, ya te lo dije. Pero por ahora. Imagínate que me gana el jacuzzi. Se me pone honey con el tosie. Su pussy tiene que estar bien juicy. DJ, todavía no me cambia la music. Quiero velas con la nalga arriba y la mano al suelo. Te tengo seco y me desespero. Haciéndose el grito firmando a un casero. Yo yo quiero ver la cola nalga arriba y la mano al suelo. Estirando cualquier cosa al suelo. Que su cuerpo me lo vaya a comer lo entero. Que su cuerpo me lo vaya a comer lo entero. Que su cuerpo me lo vaya a comer lo entero. Te voy a hacerte completa. Estaba buscándote yo le meta. Ya llegando a la meta. Ahora no le aprieta. Que su cuerpo me lo vaya a comer lo entero. Que su cuerpo me lo vaya a comer. 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 Y me lo digan que su cuerpo me lo va a comer. Bueno, cuando un beso y Qu Really. Apenas hacemos presencia y uno parece aplar Me ha pegado de tu barrio que lo tiene en la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Me gusta lo hackeo, chaqueteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención, el conjunto que fronteo, que fronteo, que fronteo, fronteo Prende un leño, prende un leño, prende un leño, prende un leño, prende un leño Si quieres sonar como nosotros póngale en pello Yo le doy, si quieres rápido o lento Dale mami, acércate con ese movimiento Slow y disfrutemos el momento Trae a tu mito, entre las tres hacemos un cuento Y mami, bueno, vamos a darle Que con esta pista solo hasta que arde Ey, papi, no pase a buscarme Que estoy con la fiba y me voy pa' la clande Y vamos a darle presión, que suba la tensión Cuando llegamos pa'l party, pinta mar y alcohol Ve y enrola otro blon, que te toque este son Hoy en noche te parreo, así que bájalo de slow Y dale suave, que ya tú sabes Este cuerpo, mami, tú tienes la llave Y dale suave, pero bien lento Tranquila mami, disfrutemos el momento Mándale suave, que ya tú sabes Que son asustas, tumbando baby lo sabe Mándale suave, baja hasta el suelo Estoy con alejo y la turra acá baila a pleno Vamos a darle presión, que suba la tensión Cuando llegamos pa'l party, pinta mar y alcohol Ve y enrola otro blon, que te traje este son Hoy en noche te parreo, así que bájalo de slow Entra el álter, pero estoy en mi casa Lo picamos, lo enrolamos y lo quemamos la terraza Cuatro, vinte, veinticuatro, siete Estoy en la galaxia, siempre ready pa'l fungueo Y también pa' la amenaza Se preguntan que lo quede, nadie sabe lo que pasa Pongan una recate, es una que si se destaca Si se trata de queder, son a su pluma La casa es la baby del bellaqueo Hope you enjoyed, watching too, didn't ride the option Bien, la baby del bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo My baby del bellaqueo Baby del bellaqueo B-o-me-o-me-o-me-o, baby del bellaqueo ية, b-o-me-o, veo, 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 veo siempre Baby Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que bailar Toma reggae, toma reggae Tom, 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 tom Toma reggae, don, don, tont, 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 tont. Mara con globo Tu sabes lo que tienes que hacer O sea me vuelvas loca ya estoy sencillo Luce como Candy Vice bello Paso las lena perversa Un trago, le invito, nos vamos pa' casa Tú viniste pa' la disco a matar tú Dale, que yo te voy a matar, ma Tú viniste pa' la disco a matar tú Dale, que yo te voy a matar, ma ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con la bien me la consigo En tu grito anda mordido Tengo reserva de local Pero con estas bandas no vamos a llegar Somos de desesperadas Por eso no tuvimos que parqueo En la cana de ver el acento Era una aventura Cuando te desnudo Pancazo Pa' la rucha bezo y pa' los giles rafagazo Que peleen si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevida y también la zorra Y el perno ante presión que ella me da la borra Que peleen si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevida y también la zorra Y el permante que son, que yo me da la borra En el bandidaje, saben que traje Curta el mambo en el viaje Si la tuya aprendizaje Si son buenos que bajen Y si dicen que son chorros no trabajen Por retienen que lo banquen y no se tranken Los turros siempre estamos Y las turras como están ¿Y el calle? Yo estoy tranqui Pa' de ranking voy pa'l ranking Calle empresa y escape, pa' tocar y party Atentamente la banda de los millores Pa' bien se rompa Por delante y por detrás Por delante y por detrás Para matar que la parte los bailes Por delante y por detrás Para matar que la parte los bailes Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevidos y también la zorra Y el permante presión que ya me da la borra El éxito mío Que tu culo es mi cama Acá en el barrio se dice que se bustigue esta flama Quédate con el gato los días de semana Lo pide si no deja mambo de lana Dice que tiene dueño su corazón Y a la noche conmigo se corre el calzón Le gusta la pistola, baila reggaetón Que si subo una historieta que no le tire mención Rojo es todo, piro alto el pantalón Tu novio es otro de esos que se me hace ladrón No hablo de los que no vivo Ni cuento lo que hago Lo tenés cocinándote, pobrecito el pavo Nosotros haciéndose la, está todo pavo No te gusta el vino en caja, te pido otro trago Lo moví un par de veces, perdí una cuanta más Teniendo como objetivo principales o más Vi que me traicionaron, los empecé a arrestar Y yo tranquilo porque sé que no la vas a contar, no Banca perro que tengo algo del barrio pa' tirar A ver si nos entendemos No se hagan los chorros, los roba cartera Pichones del tranza, rastrea visera No se hagan ver que hay más de una brochera Siempre para abajo, va a ser la primera Y acá falta miñera y pasamos tiempo en cana La cumbia suena hasta las 6 de la mañana La estamos turroñando los fines de semana Caemos el alcalde rápido, se hace la llama Moveme ese culo que hace tiempo me llama Si no te dejan, te escapan por la ventana Te trato como perra y en la calle una dama No tenemos árbol y vamos a mover la rama Vamos a cambiar el flow, Belián Tirar 4 y ahí Que se pique Ella me lo mueve pa' atrás De la turra mueve en el locote Moveme ese culo Dale mami, esta vas corrompe Rompe, rompe Lensi, baby Uri Nia, ma Elian Remix